Tu naciste para mi Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Que cadenas tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Unidos como cadenas Unidos como cadenas